El objetivo de esta grabación es romper, romper algunas cosas y ver cómo experimento esa ruptura. El dos, más que por una dualidad o algo así, tiene que ver con la intención de dejar de elegir el segundo plato, el ser el segundón, el como siempre ceder, el ceder a los demás. Es una noria, un círculo, como una especie de apego a entenderlo todo desde todas las perspectivas, a enredar mis pensamientos y mis decisiones en el divague, en no tomar decisiones. Es un círculo de un semáforo, la parálisis, la parálisis como una especie de inercia en la que me meto. Fueron como apareciendo trozos de pintura que yo aproveché para escribir esto. Con el dos me salió una W y bueno, eso, mi nombre es Vences y puedes vencer. Bueno, la H del silencio, es una letra preciosa, intentar descubrir que hay en el silencio y con el amarillo me salió un cuadrado, como unos límites, como una casa, para poder moverme por ese cuadrado porque hay veces que no tengo claro el límite y eso me genera parálisis.